La responsabilidad social de nuestra planta televisora Telenor pues nos lleva a los diferentes polos precisamente para mantener informada a toda nuestra teleaudiencia y ahora pues vamos a conectar con nuestro compañero Melvin Toribio, él se encuentra entre Montecristi y Dajabón, payasino de playa hermano. La semana santa Telenor 2024, información y prevención de costa a costa, nos encontramos en la provincia de Montecristi donde precisamente en este momento pues se dio inicio el lanzamiento del operativo semana santa 2024 donde las autoridades gubernamentales, autoridades militares en el día de hoy, los organismos de socorro puedan inicio formalmente a lo que es este operativo. Semana Santa 2024 Decirle que el operativo semana santa conciencia por la vida en nuestra provincia de Montecristi ya está montada con lo que el comité de prevención, mitigación y respuesta, pero además también con unos 28 puestos que se van a diseminar en la geografía de nuestra provincia con unos 177 voluntarios fijos día a día y sabiendo que hay una playa que están clausuradas y a través del código R de la defensa civil en la página web y también en los grupos que se los vamos a enviar, ustedes van a tener la facilidad de conocer los puestos más cercanos y también las playas y los bañarios y los ríos que ustedes consideren que pueden disfrutar. Estamos junto con la gobernación, la defensa civil, la Cruz Roja, la policía nacional, la DGC, CETUR, los turismos, medio ambiente y el ejército. Quiere decir que tenemos un buen equipo para recibir a todos los visitantes que vamos a recibir en nuestro municipio. Pienso que estamos preparando directamente, nosotros tenemos un equipo igual también que la fiscalía, para nosotros en las diferentes playas que nos pertenece a nosotros, que es la playa Popa, el Morro, la playita, la playa Juan de Bolaño y Cota Verde, estaremos trabajando en conjunto para que todo pase bien. Los organismos de socorro, tanto las autoridades militares como las gubernamentales han garantizado la seguridad de todos los ciudadanos que se desplazan a vacacionar en este asueto de Semana Santa en la línea noroeste y la zona fronteriza del país. Es toda la información que tenemos por el momento en la cobertura especial Semana Santa Telenor 2024, información y prevención de costa a costa. Melvin Toribio, regreso con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias a Melvin Toribio que está en Montecristi de Jabón compartiendo con nosotros todas las informaciones en la línea noroeste en este asueto de la semana mayor, en esta programación especial Telenor Semana Santa 2024, información y prevención de costa.